Bueno, me sentí muy agradecido, pero esta es mi noche y quiero disfrutarla. Esta es tu noche, ¿qué recuerda? ¿Cuál fue el momento más memorable para ti durante la filmación, tanto con David como con Nashla? Bueno, ellos dos fueron dos personas muy especiales porque me ayudaron mucho y me quisieron mucho. Porque también porque me ayudaron mucho, porque mi personaje era un personaje feliz, pero a la vez como medio triste. Y le pido muchas gracias. Una de las cosas que a todo el mundo le ha sorprendido es que tú tenías la facilidad, me contaron, de aprenderte tus líneas. ¿Qué es lo que más te gustó de todo este film, de conocer a David, de conocer a Nashla? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Bueno, todo, todo lo disfruté. Bueno, una linda noche para ti y que muchos éxitos a partir del jueves en todas las salas de cine. Bueno, a partir del jueves 16 de marzo estaremos en todos los cines de la película Rainbow. Gracias. Gracias. Y es un respiro y nos sentimos muy orgullosos de haber llegado hasta acá y ya que la gente diga lo que piensa y que la haga suya. Fue muy difícil, pero te juro que ahora mismo se me ha olvidado todo eso Y no puedo estar más contento y orgulloso de lo que pronto van a ver en la pantalla Bueno, sabemos que viene por ahí una segunda parte de todas las mujeres Ahora todas las mujeres son iguales, ¿vas a producir también? Ahí estoy dirigiendo, pero sí, ahí estoy ya muy contento Un proyecto que vamos a compartir Nacho y yo nuevamente Eso me hace muy feliz Y ya a final de año estamos con el próximo proyecto de Cacique Que obviamente tú serás de las primeras en saber esa primicia Todo el mundo vaya a ver Rainbow, a todas las salas de cine En todas las ciudades que esté una sala de cine, vaya y pregunte por Rainbow Una historia dominicana con todo el corazón Gracias a ti, te queremos mucho, Kenny